Si tú caes, yo caigo. Y si tú vuelas, yo vuelo también, ¿ya viste? Ay, está bien, está bien, doña Rosa. ¿Y usted por qué? Chachá malagradecida, que no se te olvide, que yo te recorrí. Quiero que mi madre te conozca. No, no, joven. Señora, ¿qué pasa? ¿Ustedes algo? Flor es una muchacha que se gana la vida y ha metido su cuerpo por tintero. ¿Y cuándo te volveré a ver? Pronto, mi amor. ¿Tuviste genial? Pues me alegro mucho que te hayas divertido. Muchísimo. Tengo por seguro que te volveré a buscar. Pero, lastimosamente, tengo que irme. Está bien. Así que... Aquí está tu padre. Chao, preciosa. Llámame. Te llamo. Chao. Chao, preciosa. 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 Daniela, camina rápido que se van a acabar las flores Daniela, ¿dónde estás? Daniela, ¿dónde, dónde? Daniela, ¿dónde están las flores? Daniela, ¿dónde están las flores? ¿dónde están las flores? No parecen Buenas, señora ¿se encuentra bien? ¿está perdida? Sí, busca Daniela y también busco las flores yo quiero flores ¿Daniela? ¿y quién es Daniela? Es una flor y no la encuentro No tengo cómo ir quiero llegar a mi casa Soy una persona con el sueño Tranquila, señora yo le llevaré a su casa, ¿sí? Vamos Gracias Vamos por las flores Sí, vamos por las flores Daniela, ¿cómo pudiste ser tan descuidada? Saben muy bien la condición de mi mamá Lo siento, joven, ya le expliqué Había mucha gente en el parque Ella empezó a caminar muy deprisa y le perdí de vista De verdad, lo siento A ver, déjeme ver Me parece que aquí vive señora Vamos, flores Vamos, flores Vamos, flores Vamos, aquí, aquí Hola Está tocando la puerta Tal vez es la señora La he encontrado Hola Señora Señora ¿Mamá? Señora ¿Mamá qué van a hacer? Las flores Señora Está bien Las flores ¿Tú quién eres? ¿Cómo encontraste a mi madre? La vi en el parque y vi su gafete Por eso la traje Muchas gracias, señorita Vamos adentro, monita Dios mío Siempre me haces la vida De verdad Muchas gracias por ayudar a mi mamá No sé cómo hacer para pagarte todo lo que has hecho No se preocupe, joven Bueno, me tengo que ir No, espera Por favor Dime tu nombre Me llamo Flor Es un hermoso nombre mi querida Flor Pero permíteme llevarte a tu casa No se preocupe, joven Puedo irme sola No me llames, joven Mi nombre es Leo E insiste en llevarte Y no voy a dejar de insistir hasta que sepa Está bien Vamos Y vamos Bueno, muchas gracias por traerme, Leo Para mí fue un placer Y créeme me gustaría volver a verte ¿Llegas tu número? Sí, claro 098 83 Bueno, mi bella Flor Cuídate mucho Está bien Adiós Adiós ¿Quién es ese hombre? Ay, doña Rosa ¿Qué le pasa? Te he dicho que no traigas los clientes a la casa Él no es un cliente Entonces, ven que me cuentes todo ¿Qué es lo que pasa? Entra, cuéntame ¿Me cuentas todo? ¡Guau! ¡Qué pasión! ¿Qué tanto te ríes, muchacha? Apúrate con la comida Ay, doña Rosa no sabe El joven Leo me invitó a salir Pero no puedo Tengo que ir a trabajar Pues dile que sí Si vas a ir ¿Y el trabajo? Muchacha cuanta ¿No te diste cuenta? Él es un tranquilo ¿Viste ese carrazo que tiene? Ay, sí Y su casa es súper grande Parece un castillo Entonces Entonces, indícate a conquistarlo Y te casas con él Y así salimos de la pobreza ¿Y este por qué? Muchacha malagradecida Que no se te olvide Que yo te recolí Así que Si tú caes Yo caigo Y si tú vuelas Yo vuelo también ¿Ya viste? Ay, está bien Está bien, doña Rosa Ay, qué emoción Pero qué ropa me pongo No sé La ropa que tienes Ya no te va a servir No es la adecuada Para que vayas a ver al robo Iremos a comprarte Una ropa nueva Pero es de mi trabajo Esa ropa Esa ya no te sirve Así que en este momento Corre Apresúrate Apresúrate Porque de ustedes Adelante Ya no vas a trabajar En las tenis No quiero que ese joven Te vea trabajando Por ahí Pero doña Rosa Usted me ha dicho Que mi trabajo Es honrado Es digno No tengo por qué Avergonzarme de él Mucha tonta Tú solo conquístalo Pero ya Ya, ya, ya Ya, ya Pero ese quita Ay, sí Mi bella flor Estos días que he pasado Contigo han sido De los mejores días De mi vida Quiero que seas mi novio ¿Qué dices? ¿En serio? Ay, sí, sí Claro que quiero Y tú a mí Amor Mira Algún día Tú y yo Nos pasaremos En el silencio ¿En serio, mi amor? Sí Amor Espérame un momento ¿Sí? Voy a traer Con el lado ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No te muevas Te regreso Aquí Sí ¿Y tú? ¿Qué haces arreglándome? ¿Dónde vas? Ay, doña Rosa, es que el joven Leo me invitó a su casa para que conozca a su mamá Ay, pero hija, me hubieras avisado para ponerme algo adecuado Algo por el vecino No, doña Rosa, solo me invitó a mí Muchacha malagrajecita ¿Sabes qué? Si yo no voy, tú no más, ¿entiendes? Así que en este momento te vas al cuadro Muchacha, hasta que se ha detenido ¿Y ahora qué hago? Leo debe estarme esperando Ay, tengo que escapar, no tengo que escapar Ay, no tengo que escapar Tienes que escapar ¿Qué? Adrián ¡Ay, dios! ¿Qué? ¡Ay, dios! ¡Ay, dios! ¡Ay, dios! ¡Ay, dios! ¡Ay, dios! Mi amor, hola. Venga, pásame, bella Flor. Quiero que mi madre te conozca. ¡Flor! Flor. Joven. Señora, ¿qué pasa? ¿Sucede algo? Flor es una muchacha que se gana la vida. Y le vengo su cuerpo por ti entero. ¿Pero qué está diciendo esa señora? ¿Eso es cierto? Sí, mi amor. Pero, ¿por qué te sorprendes? ¿Me lo dices así tan calmada? Mi amor, pero no le veo nada. Además, no tiene trabajo como cualquier otro. Yo no estoy haciendo nada. No estoy robando. Eso te pasa por traicionera. No voy a permitir que tú me arreglames. Si de mi casa no llegas, tú verás cómo vives. No lo crees. ¿Lo entendiste? No puedo creerlo. Pero, mi amor, ¿qué pasa? No entiendo. ¿Qué tiene de malo? Flor, quiero que te vayas de mi casa en este momento. No quiero volver a verte nunca más. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué hice? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No entiendo qué hice! ¡Que te vayas! ¡Que te vayas! ¡Fui tan estúpido! Venga, chicos. Venga. Mamá, mamá. Mamá. Lo resultó ser una. Tranquila. Sí, ya lo sabía. Lo que ella trabajaba, pero no te quise decir nada. Mamá. ¿Tú lo sabías? Sí, lo sabías. ¿Por qué no me lo dijiste? Hijo, es que Flor es una buena mujer. Ella es una buena muchacha. No tiene la culpa de lo que hace. No la juzgues. Mamá. Yo sé que es buena persona. Pero eso no quite el hecho de que se acuesta con otros hombres. Tranquilo, hijo. Ella no tiene nada de maldad. No la juzgues, hijo. Hijo, dime algo. ¿Tú aún la amas? ¿La amas de verdad? Mamá. Yo quería casarme con ella. Quería formar un hogar. Quería que fuera la madre de mis hijos. Hijo, no te dejes llevar por los malos pensamientos. Anda, ve. Anda, ve. Ve por ella. Búscala. Antes que sea demasiado tarde. ¿Sabes qué? Tienes razón, mamá. Flor es una mujer muy inocente. Buscaré ayuda con un psicólogo para... Para poder ayudarlo. Y sí. No la voy a dejar sola. Le voy a dar una vida diferente. Anda, ven. Yo te apoyo en todo eso. Tranquilo. Iré a buscarla. ¡Flor! ¡Flor! No entiendo por qué Leo me trató de esta manera. No entiendo nada. ¿Qué pasó? Yo no hice nada. Yo no hice nada. Flor. ¡Flor! Flor, perdóname. ¿Qué haces aquí? Soy un estúpido. Pero antes que nada quiero saber algo. ¿Por qué trabajabas de esa manera? Porque yo soy huérfana y... La señora que me cuida me dijo que... Es un trabajo digno. Es un trabajo normal. No le estoy haciendo daño a nadie. Ni estoy robando. Tan inocente que eres. Ahora entiendo todo. Mira, Flor. Yo quiero que dejes ese mundo. Quiero que vengas a vivir conmigo. Tú eres la mujer de mi vida. ¿En serio, Leo? Sí, Flor. Quiero formar mi hogar contigo. Me haces feliz. No. Nacimos con inocencia y amor. Después llegan personas que se encargan de enseñarte a desconfiar y a temer. Cuida de un ser inocente y no lo culpes por algo que no sabía. Recuerda que todos merecen ser felices.